ya en tu grupo de gente creo que sí no mi hermano no mi hermano hubo un tiempo que así estuvieron de moda ok listos dale salta salta hay que tener cuidado de no empujar ahí que pueden golpear ya de verdad no empujen ahí pueden botarse allá si quieren pero aquí no vaya a la lipe anda golpeando tampoco que me esté hambre vale dale pues cántela y baila quiero confesarte un único secreto es que yo te imagino ayer como un reto en tu herramienta en tu herramienta es que yo te quedo hasta que yo te quedo hasta que si estás dale dale siga 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 quiero confesarte viaje te llevo en mi equipaje es que yo te quedo hasta que dale ponela dale 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 vaya título el maniaco título hasta el infinito maniaco así punto para lipe imagínate para amar lipe la catalana ninguno cuál va a poderte yo ni una yo ni una canción cual imagínese la antigua generación que me gusta está bien está bien era buena música ok listos yo no me podí bien rara yo vi que la mano del sapo pegó primero es que saltaron igual pero la mano del sapo fue la que tocó y después le quitó la ¡ay la Katy! se la va a poner ¡cuánto! vamos a ver ni se la va a poner ¡alanta, alanta! va a dar desplotos ah, dale pues si la recibes por favor sonríe no llore esto está bueno muchachamos de coche ¡ay la de la amiga! ya la despertiva Uno siempre vuelve a donde lo quisiera No me bloqueaste del whatsapp Pero para mí es nuevo Me da pensar que podemos regresar de nuevo ¡Cabarita! Yo no perdía Yo no olvidé el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la verdad tampoco he querido ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? Grupo firme ¿Sí? ¿Qué onda perdida? ¿De grupo firme? No ¿Qué onda perdida de calibre 50? ¿Tampoco? ¿Qué onda perdida de banda? Ay, qué bruto ¿Otro? ¿Qué onda perdida de Edwin Luna? No ¿Qué onda perdida de banda MS? No Ya está adivinando ¡Punto para nadie! ¿Quién la caza? Gerardo Coronel Gerardo Coronel dice ¡Punto para el sapo! y 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 pero y 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